Ha sido la única, la única fisura real de un plan perfecto. Un plan que era perfecto y que ya no lo es, ¿sabes por qué? Porque no te voy a volver a ver. ¿Quién eres? Sergio Marquina. La persona que ha mantenido en jaque a toda la policía, el CNI y los cuerpos especiales. ¿Crees que estaba dentro de mis planes enamorarme de la inspectora que estaba en mando del caso? En general, el amor es lo que nos hace ver la vida de otro color. No quiero ignorar estas... Estas ganas que tengo de sentirme como el que nunca he tenido tantas. Podrías haberte aceptado, ¿no? Son sacarme. Ponerme un puto micro. ¡Un puto micro, joder! Pero no. No, de verdad. Ayer estábamos soñando juntos. Hablando de futuro. ¡De futuro! ¿Quién cojones eres? Te acostaste conmigo porque soy la inspectora del mundo. ¡Deja de mentirme y a joder! Te estoy mintiendo. ¿Me quieres hacer creer que sientes algo por mí? Kateri, es lo que siento. Yo no me lo esperaba. Como está pasando, me ha pasado y te vas a decir también. Para escapar de todo esto. Tú no quieres escapar. Tú no quieres escapar.